se le ve vida. Cuando tú te mantienes conectado a la presencia de Dios, no importa el problema que estés pasando, no importa las circunstancias, vas a poder producir fruto, vas a poder producir esperanza. ¿Por qué? Porque en su presencia reverdeces. En la presencia de Dios hay vida. Todo lo que tú y yo necesitamos está en la presencia de Dios. El árbol, este árbol que el libro de Salmos capítulo 1 revela, es un árbol que está plantado a las corrientes de agua. Y mira lo que dice, Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, mira los beneficios que hay cuando en tu mente está la palabra, cuando en tu mente te deleitas meditando en la palabra, cuando tu mente está conectada a la palabra. Mira el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fíjate cómo te mantiene la palabra de Dios cuando tú te mantienes conectada a ella. La palabra, cuando tú mantienes tu mente conectada a la palabra, tú te mantienes como un árbol conectado a las aguas. Mientras ese árbol esté conectado a las aguas, ese árbol no se seca. Ese árbol no deja de dar fruto. Ese árbol su hoja no cae. Ese árbol no se atrasa ni se adelanta en el propósito que él tiene de dar fruto. ¿Por qué? Porque está conectada a las corrientes de agua. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú te mantienes conectado a la palabra, cuando la palabra de Dios es tu deleite, cuando la palabra de Dios es tu delicia, cuando en tu mente y en tu corazón le das importancia a la palabra, tú serás como un árbol plantado. Vas a tener crecimiento, vas a dar fruto, te vas a mantener verde, te vas a mantener con vida, te vas a mantener creciendo. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida cuando tú te mantienes meditando en la palabra de Dios. Mira lo que dice. Dice, será como árbol plantado. Lo primero que hace la palabra de Dios es que te da estabilidad, te mantiene firme. Porque Jesús dijo que el que oye las palabras y las hace, iba a ser como aquel hombre que edificó su casa. Aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice la Biblia que vinieron vientos, vinieron ríos, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba plantada, edificada sobre la roca. Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios cuando tú la meditas, cuando tú te deleitas en ella, cuando la palabra ocupa tu mente, ocupa tu corazón, es que dice que la palabra de Dios te va a hacer como árbol plantado. La palabra de Dios te da firmeza. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, la palabra te da firmeza. La palabra te hace que eches raíces profundas. Lo primero que hace la palabra es que te hace crecer para abajo y después creces para arriba. Por eso el primer crecimiento que vamos a tener cuando tú y yo meditamos en la palabra, mira lo que dice, será como árbol plantado. Cuando un árbol es plantado, lo primero que él comienza a hacer es a echar raíces para abajo. ¿Por qué? Porque cuando vengan las tormentas, cuando vengan los vientos, él tiene raíces profundas y él no va a caer. ¿Por qué? Porque está bien plantado, está firme. La Biblia dice en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve. ¿Por qué? Porque están firmes, están fuertes en Dios. Dice, sino que permanecen para siempre una persona que está llena de la palabra, que la palabra de Dios es tu delicia. Cuando en tu corazón el deleite está en la palabra, tú serás como un árbol plantado que echa raíces, vengan los vientos, venga lo que venga. Tú estarás firme en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra te hace estar firme. Por eso el Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. O sea, y una persona que está plantada permanece. Por eso aquí nos habla el poder que hay de meditar en la palabra, de leer la palabra, de pensar en la palabra. Mira lo que dice, será como árbol plantado. Mira los beneficios que hay de tú meditar en la palabra de día y de noche. Los beneficios son, será como árbol plantado. La palabra de Dios te planta, te da estabilidad, te da crecimiento, te hace que echas raíces profundas. Número dos, dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua. La palabra de Dios te mantiene con vida, te mantiene conectado a la presencia de Dios, te mantiene conectado a aguas frescas, te mantiene conectado a una fuente inagotable. Cuando tú meditas en la palabra, eres como un árbol. Mientras el árbol permanezca, permanezca plantado a las aguas, ese árbol no se seca. Mientras tu mente y tu corazón esté conectado a la palabra, meditando en la palabra, a tal magnitud que el salmista David dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, ese es el deleite. Tu deleite debe de ser la palabra. Tu deleite debe de ser pensar en Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos, paz y vida está en Dios. La vida está en Dios. La paz está en Dios. El gozo, la esperanza está en la palabra de Dios. Si eso es lo que tú y yo necesitamos, pues debemos de meditar en la palabra de Dios. Porque dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, encuentra deleite. Y la palabra deleite o delicia significa placer. O sea, que tú hayas satisfacción en tu alma cuando tú lees la palabra, cuando tú la meditas. Mira lo que dice. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Dios quiere un interés por su palabra. Dios quiere que nosotros la meditemos a tal magnitud que la palabra de Dios sea tu prioridad. Cuando te levantes y cuando te acuestes, dice de día y de noche. Ahora, mira qué poderosos beneficios los que hay cuando tú meditas en la palabra de día y de noche. Cuando tú te deleitas en ella. Cuando encuentras placer. Porque tú no puedes meditar en la palabra si no encuentras placer, si no encuentras deleite. Por eso hay muchas personas que leer la Biblia se les hace aburrido, se les hace pesado, les pega sueño. ¿Por qué? Porque no encuentras ese deleite. Entonces, lo primero que el salmista David nos dice, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lo primero que el salmista nos habla en este salmo es de encontrar deleite. La palabra deleite significa placer. O sea, que tú entiendes que tú sientes aquella satisfacción. Le haya sabor cuando tú lees la Biblia. Eso significa la palabra delicia. Placer intenso donde tu alma se satisface, donde tu alma encuentra gozo, encuentra paz. O sea, tú no puedes meditar en la palabra de día y de noche si tu alma no encuentra placer intenso cada vez que la lees. Por eso es importante, por eso dice, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lo primero que debes de encontrar para meditar en la palabra de día y de noche es encontrar delicia, encontrar deleite, encontrar placer, que cada vez que tú leas la Biblia debes de encontrarle ese placer, ese deleite, que la Biblia no sea una carga, que la Biblia no sea gloria a Dios, no que no te pegue sueño, no, sino que la palabra de Dios encuentres vida, encuentres gozo, encuentras esperanza. Y cuando tú encuentras deleite en la palabra, mira lo que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Mira qué poderosa palabra. O sea, tú no puedes darle tiempo a algo sin antes no encuentras delicia, no encuentras deleite. O sea, ninguna persona puede meditar en la palabra si no encuentra deleite, si no encuentra placer en lo que lee y en lo que está meditando. Por eso para tú meditar en la palabra de día y de noche, según el salmista, dice que primero debes de encontrar delicia, deleite, placer. Cuando tú encuentras delicia y placer intenso cuando lees la Biblia, entonces vas a comenzar a meditarla de día y de noche, porque tú no le vas a dar interés a algo, a algo que no le encuentres placer, a algo que no le encuentres deleite, a algo que no le encuentres gozo. Por eso lo primero es a encontrar deleite, a encontrar placer intenso para tu alma. Mira, si tú entendieras que lo que tú necesitas está en la palabra, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Necesitamos gozo, necesitamos paz, necesitamos descanso, necesitamos guianza. Todo lo que tú necesitas está en la palabra de Dios. Ahora, Dios requiere y pide que tú y yo le demos tiempo leyendo la Biblia y meditando la Biblia a tal magnitud que sea de día y de noche. Ahora, tú no la puedes meditar ni la puedes leer si no encuentras deleite, si no encuentras placer en lo que estás leyendo, porque hay muchas personas que la Biblia la leen y no la entienden. ¿Por qué? Porque la Biblia se les hace aburrido, les pega sueño, les pega cansancio, pero ¿sabes qué? No, la palabra de Dios es vida. Jesús dijo en San Juan 6.63, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios, lo primero que te va a producir en tu alma es vida. Ahora, tú debes de experimentar ese deleite, la cual la Biblia está hablando, porque si tú no encuentras deleite, no encuentras placer, no le podrás dar importancia a la Biblia. ¿Por qué? Porque no encuentras satisfacción. Entonces, el primer llamado es a encontrar deleite, a encontrar placer, hallar delicias, a deleitarte. La Biblia dice en el Salmo 35.4, Salmo 37.4, perdón. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es, encuentra placer en Dios. Deleítate en Dios y él te concederá las peticiones en Jehová y él te concederán. Pueden reresentarlo en el pasado. Todos los dos bienes. Estén incluidos en la Biblia. En la Biblia x2. Gracias por ver el video.